Debido a que Sinaloa es uno de los estados con alerta de violencia de género y por ende con un número importante de personas afectadas como consecuencia de la violencia en cada una de sus modalidades, la Secretaría de las Mujeres buscará apoyar a uno de esos sectores más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio. María Teresa Guerra Ochoa, titular de C.Mujeres, explicó que aunque en 2022 no se registraron casos de feminicidio en Mazatlán, sí lo hubo en 2021 y 2020, por lo que el programa estará dando cobertura a menores que se vieron afectados en años anteriores, partiendo desde abril del 2012. Sabemos que hay familias en el sur del estado que en su momento tuvieron esta tragedia de alguna mujer que murió por feminicidio y que dejó a niñas y niñas en orfandad. Aquí hay un programa estatal que les va a beneficiar. Sobre el programa, se trata de un apoyo bimestral de 4.000 pesos y la población a la que se pretende llegar estima 160 niñas, niños y jóvenes adolescentes, además de que se estará dando un seguimiento de apoyo multidisciplinario que incluirá atención psicológica, jurídica y de trabajo social. Es un monto de un apoyo bimensual de 4.000 pesos que se dará por cada menor de edad, no importa si la familia o la mujer tuvo 4 o 5 menores y todavía requieren de ese apoyo. Habrá el monitoreo sobre el bienestar de las niñas y los niños porque se busca que con este programa no solamente reciban el monto económico, sino garantizar que haya una reparación del daño. En caso de que se trate de una desaparición y no un feminicidio, Guerra Ochoa puntualizó que se tendrá que revisar de manera particular cada caso, ya que en las desapariciones de mujeres existe un análisis de contexto, debido a que no es lo mismo la desaparición de una mujer a la de un hombre.